Buen día a todos, mi nombre es Claudia Pureco y hoy les quiero hablar rápidamente de las ofertas que tenemos en octubre. Seguimos en modo pandemia y tenemos los productos de vías respiratorias rebajados, la crema de tomillo, la esencia de tomillo y el eucasol durante todo el mes. Y si además haces una compra de 100 o más, te vas a llevar cuatro muestras de eucasol, que esas están buenísimas como para que las traigas en la bolsa y si te olvidó ponerte el eucasol, te pones la toallita que viene en la muestra y bueno, estás más protegido. También tenemos una bruma de rosas que ya la promovemos mucho en esta época porque donamos 5 dólares de la bruma que cuesta 23 dólares. Es un perfume delicioso, olor a rosas de verdad y provoca sentimientos así de feminidad. Huele delicioso, lo puedes utilizar en las sábanas, en las almohadas, en las cortinas, incluso en la ropa o en la piel. Huele delicioso, entonces 5 dólares van a ser donados a la asociación de cáncer de Living Beyond Breast Cancer. Y tenemos una oferta especial por si eres miembro del club, de clientes preferentes, 10% de descuento adicional en todos los productos de la cara. Así es que bueno, esperemos que toda esta información te sirva. Aproveche las ofertas, ya sabes que siempre me puedes buscar para cualquier pregunta. Esclava de Pureco, un beso, gracias.